Si tal con los reas nos persigan otros días que porque somos delincuentes y creen que es que no el huevo, creen que porque uno ha estado calmado, si no tenemos, no tenemos con quien pelear, esto es pobo oligueputa, esto es pobo uniendo la normalidad con la nobleza, con la debilidad normalica, pero te lo puedo demostrar en estos días apenas empiecen la guerra de oligueputa. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.